A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Un nuevo sorteo El Motilón, hoy es 2 de noviembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9782. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 2. A continuación, 5. Seguidamente, 2. Y terminamos con el 5. Ganadores con el superpleno, 25-25. Ganadores con el pleno, 5-25. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando a chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.